Vídeo rápido con dos noticias de Leo Messi, empezamos por la primera. Luis Suárez habla con Sebastián Vignolo en el especial de Qatar de Star Plus mientras recuerda su tiempo en el Barcelona y lo que disfrutó al formar parte del trío ofensivo con Lionel Messi y Neymar. Comentó sobre el dolor de su partida cuando se fue al Atlético de Madrid en julio de 2020, además de la salida de Messi un año después. El delantero conversó un poco sobre cómo se fue dando su amistad con Messi y también dijo lo que haría si le toca enfrentar al Argentino en el Mundial de Qatar 2022. Leo es un amigo y un amigo especial por lo que significa él en mi carrera y creo que mutuamente nos ayudamos, comenzó diciendo Suárez. Cuando llegué al Barcelona le dije que venía a ganar, no a ocupar el lugar de nadie. Él se dio cuenta que lo que yo le decía era con sinceridad y fue creciendo la relación. Lo que te deja contento de esa etapa fue la felicidad que teníamos los tres por algún gol que hiciera alguno de los otros dos y la humildad que había a la hora de compartir las cosas. Fueron algunas de las valoraciones del uruguayo quien además agregó que Neymar y Messi me hicieron ganar una bota de oro. Leo me dejaba patear penales para que yo ganara el premio o por ejemplo, ambos llegaban al arco a definir y relojeaban donde venía yo. Eso lo valoro muchísimo. No había ego de ninguno. Los tres estábamos contentos y felices y el resto del equipo corría por nosotros porque se daba cuenta de eso. Este tridente se pudo disfrutar durante tres temporadas desde la llegada de Suárez procedente de Liverpool en julio de 2014 hasta la salida de Neymar al Paris Saint-Germain en agosto de 2017. En julio de 2020 le dijeron a Suárez que no se quedaría en el club. En la entrevista recordó y compartió lo siguiente. Me dolió y sufrimos mucho. Veníamos de la eliminación de una UEFA Champions League ante el Bayern Múnich y del Burofax de Leo. Fue muy complicado y doloroso todo. Primero por la forma por como se dieron las cosas y también por el trato que hubo. Yo iba, me presentaba y entrenaba y me mandaban a entrenar aparte. Sufría mucho, llegaba a casa y lloraba por como me habían tratado. Me dolía. También era un mensaje de que querían dejar a Leo solo, separarlo. Nosotros no teníamos nada que ver, era un quilombo del club. También agregó, en los años que estuve en el Barcelona nunca bajé de los 25 goles por temporada. La pasamos mal, Leo sufrió muchísimo. Nunca había visto a Messi llorar como lo vi llorar en el Barcelona. Le dolió. Siempre me quedó esa incertidumbre de por qué fue todo. Pero luego, por suerte, fui feliz en el Atlético de Madrid. Consultado sobre sus pronósticos para el Mundial de Gatar 2022, Suárez dijo, esperemos poder estar hablando de que llegue Argentina y Uruguay a una final para poder disfrutar. Sería lindo para Sudamérica. Si Messi queda frente al arquero en esa hipotética final anti-Uruguay, sale un quiricocho de acá a la luna. Además, enfatizó que, aunque el argentino es muy buen amigo, claramente sueña con convertirse en campeón mundial con la celeste y comentó, en la final de la Copa América de Brasil 2021, hinché por Argentina. Me gusta verlo. Feliz porque Leo es mi amigo. Ver cómo se desahogó. Se lo merecía luego de tanto tiempo luchando por su selección, finalizó diciendo el delantero uruguayo. Por tanto, estas son las confesiones de Luis Suárez sobre la etapa de Leo Messi, sobre todo en esa etapa final muy convulsa del delantero argentino y también del delantero uruguayo. Vamos ahora a hablar de otras declaraciones que llegan desde Argentina apoyando a Leo Messi de cara a este próximo Mundial de Qatar. La artista María Becerra atendió a Mundo Deportivo durante la cena de nominados que organizó los 40 principales en Palma de Mallorca. La cubana que asistía por primera vez a un evento organizado por esta cadena de radio musical admitió estar disfrutando del momento. La argentina desveló que es muy deportista. Me gusta mucho el fitness. En mi día a día voy a gimnasio, hago crossfit, un poco de boxeo y baile. Obviamente, explicó. Soy una apasionada del fútbol. Soy del club de gimnasia y grima la plata, pero lo que más me gusta es jugar. Sobre Leo Messi, María Becerra aseguró que es una dulzura. Creo que no hay persona a la que le pueda caer mal. Se ve que es una buena persona, un ser generoso, talentoso. No es polémico, es respetuoso con su mujer y muy familiar, insistió. En la Argentina hay una locura con él, igual que pasaba con Diego Maradona. Es un dios, una gran figura en nuestro país y nos trae orgullo, sentención. Por tanto, estas son las palabras de María Becerra sobre el crack de Rosario.